El gobierno de la Cuarta Transformación presentó hoy una nueva iniciativa para reformar y regular la figura del outsourcing, la subcontratación o tercerización, la cual pues será enviada de inmediato a la Cámara de Diputados. Y digo una nueva iniciativa porque no es la iniciativa que está procesando el Senado, no es la que mandó en su momento Napoleón Gómez Urrutia, tampoco es la que inició y empezó a tramitar Ricardo Monreal también en el Senado, sino que fue una nueva que por lo visto muy discretamente empezó a trabajar la Secretaría del Trabajo. Esta iniciativa es incluso todavía más fuerte, más dura que la que el propio Napito y Monreal estaban procesando en la Cámara de Senadores. Vamos a platicar con Armando Leñero, él es presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal. Armando Leñero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Darío, ¿cómo estás? Qué gusto volver a saludarte. Igualmente, Armando. ¿Cuál es tu opinión de esta iniciativa de lo que hoy ya empezaba a delinear el presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues mira, es una iniciativa cuyo objeto es prohibir la subcontratación ilegal. Ese es el fin que percibe. Y eliminar todas las prácticas evasivas que hemos comentado, el subregistro, pagar por fuera, etcétera. Y eso es lo que busca en un principio. Lo que sucede es que pensamos que la redacción y la presentación de esta iniciativa es muy desaventurada. Porque lo, con esta narrativa que platica la secretaria, pues crea más confusión que aclaración. Y como tú dices, presta a pensar que es una iniciativa inclusive más fuerte que la de Napoleón. ¿Por qué? Porque de entrada lo que dice es prohibimos la subcontratación y ahí se queda. Y no es el objeto. El objeto de esta reforma de que quiera hacer es prohibir todas aquellas actividades que van a una relación laboral, directa o indirectamente. Y con esta narrativa se confunden más. Y además, por otro lado, crea una figura nueva que nos va a costar trabajo entender en el tiempo. Y a los diputados les hacemos un llamado para que tengan la sensibilización de explicar bien a qué se entienden con servicios especializados. Por supuesto. Que dicen que es aquello que se dediquen, que sea diferente al objeto social de la empresa que aprecia en sus trabajos. Y entonces, bueno, pues aquí la confusión se vuelve más grande todavía, ¿no? Porque tú puedes tener un objeto social que te pueda permitir o no que te den servicios que para ellos son especializados porque no forman parte de ese objeto social. Y entonces es muy confuso. Y como te decía, no resuelve el problema de fondo. Porque el problema de fondo no está en la evasión de la subcontratación. Es una parte porque no todas las empresas de subcontratación hacen evasión. Muchas sí, pero no todas. El problema está en la evasión que hacen las empresas directamente. Ya sea porque utilizan quemas evasivos o porque simplemente no nos dan de alta en el seguro social, los tienen como informantes. Y esa cantidad de personas es mil veces mayor que hoy los empleados que evaden. Y además con este tema de la subcontratación donde ponen, casi casi los quieren ahorcar a las personas que hagan trampa y que si no evaden y que si no pagan correctamente, pero se está dejando de lado a la protección del trabajador, que al final de cuentas es al que importa. Y da la impresión que lo que están buscando más que el beneficio del trabajador es un beneficio de recaudación fiscal. Por supuesto. Armando, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Hola, Rogelio. De pasar esta iniciativa en el Congreso tal cual, pues no se contempla un periodo de transición, de prohibir el, de operar el outsourcing y después prohibirlo. ¿Esto es posible en la realidad, habiendo miles de contratos vigentes? Pues no, porque mira, en primero lo que habla la iniciativa es de que se tiene que haber un registro de las empresas que ahora se les llamará de servicios especializados, que tiene que haber todo un protocolo para definir qué son servicios especializados, dónde está la frontera entre cuáles sí son especializados, cuáles no, qué requisitos debe cumplir. Me parece que esto, armar un centro de este tamaño, pues debe de dejar más de un año, porque quién lo va a hacer, con qué recursos. La Secretaría tiene los recursos adecuados para poder hacer esta cantidad de trabajo tan grande. Entonces, me parece que no puede entrar del día a la mañana, como está planteada la iniciativa. El sector empresarial ya reaccionó y se mostró, pues antes que nada, como muchos, no sorprendido con este albaso del presidente, porque viene más que nada del Ejecutivo esta nueva iniciativa de ley, pues prácticamente plantea la eliminación del outsourcing. Esto, esta iniciativa, si es que procede y se materializa en ley, ¿qué problemas puede implicar para el sector empresarial? Mira, primeramente flexibilidad y después competitividad. Muchas de las empresas americanas del capital extranjero utilizan esta figura, y utilizan esta figura no, para una parte importante de sus empresas, de sus empleados. Y les van a quitar mucha flexibilidad y cada vez con todas estas políticas, porque no solamente es la subcontratación, sino políticas que se dan alrededor, pues cada vez se están haciendo la inversión menos atractiva para el capital extranjero. Como decía, la mayoría de las empresas americanas o extranjeras que operan en el país, operan en estos sistemas. Y ante el miedo de que si están en la legalidad o no en la legalidad, puedan vincarse responsabilidades penales, me parece que va a incentivar fuertemente la inversión. Que de por sí, hoy por hoy, como lo estamos viendo, del trabajo, del empleo, que no se logra recuperar, aunque hayamos crecido en el mes de octubre 200 mil, que obedece más bien a un factor de temporalidad, no va a ser incentivo para que las empresas inviertan. Al contrario, es un troco rojo para representar los necesarios. Rafael, ¿y en ese sentido ves un impacto en el empleo de pasar esta iniciativa? Sí. Primero, de pasar una iniciativa, se va a desmotivar y van a salir. Y no se, si en el corto plazo no se pierden empleos en general, sí se pierden empleos normales. Es decir, los hoy empleos que están bajo el régimen de su contratación, que están formales, ante este miedo de en qué parte se encuentran, pues mejor se está ganando la informalidad, es más fácil hacer la informalidad. Y entonces, sí creemos que una gran cantidad de empleos sí gana la informalidad. Pues Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal. Te agradecemos mucho estos minutos. Muy buenas tardes. A ti, a ti, Darío. Muchas gracias, que estés muy bien. Igualmente, gracias.